Aguada se inició en la lucha libre en los años 40. Integró las trupes del ucraniano Iván Celesniak, el hombre montaña y del armenio Martín Karadayán. En 1957 co-protagonizó la película Reencuentro con la Gloria dirigida por Iván Grondona. En 1967 volvió a acompañar a Karadayán en el Hombre Invisible Ataca. Retirado de la lucha profesional Hans Águila fue el árbitro de la pelea llevada a cabo en el Luna Park entre Martín Karadayán y el Capitán Piluso personificado por el actor Alberto Olmedo. En 1962 fue contratado por Karadayán como árbitro del programa de televisión Titanes en el Ring, que se emitía por Canal 9.